Este es un nuevo proyecto que traemos aquí. El nombre, pues como usted dice, ya tiene rato. Ya tiene rato, pero traemos una coronero, el compa. El compa lo conocí por Facebook y me lo traje de allá de Tijuana y el vato me ayudó un buen tiempo, leí mucho trabajo. Y apenas como hace la semana pasada, nos avisó que se iba a salir el vato y nosotros, pues, no hay pedo que se salga. Pero se quiso salir, se quiso llevar el nombre del grupo. Pero la agrupación, ¿me está explicando usted? Sí, y el vato piensa que él hizo el nombre, pero pues ya tengo rato con él, pues siempre le di chamba al morro. Pero cuando se inició el grupo, ¿él empezó contigo? No, ya lo tenía yo. Nomás un día me mandó mensaje que estaba disponible y que tenía muchas ganas de chambear y le dije, pues, hay que darle dando, pues. Ya se vino el morro y... Ve a ver, conocen a gente, viejo, y se agarran de ahí, pues. No, está cabrón esa situación, entonces. Obviamente sí vi las publicaciones que estaban poniendo, pues, en la agrupación de mi compa Ronnie que estaba compartiendo. No, sí, porque la neta, qué mala onda, pues, de que tantos esfuerzos que uno puso para el grupo y para que el compa acá se dé la dicha de tal vez decir, oh, no, somos quinto mes. Y la gente todavía pregunta por nosotros nomás. Y sin embargo hay clientes que dicen, no, pues, qué bueno que haya salido. Sí. Pero en realidad, pues, fue... Nomás fue un impacto porque fue como una... Fue de la nada, viejo. Estábamos bien, estábamos, chambeamos viernes, sábado, teníamos un contrato el domingo y el domingo fue cuando él nos dijo que ya estuvo. Así, del seco. De la nada. Pero gracias a él ya habíamos conocido a mi compa Gadiel. Él se echó unas rolandadas con nosotros, una fiesta, y nos gustó mucho su estilo y le tenemos fe al vato. Entonces ya habíamos hablado de meter a mi compa Gadiel. Más que no nos animamos porque, pues, para no hacer sentir mal al otro vato y... Sí, man. Entonces ya tenían, como quien dice, en mente, pues, lo que querían hacer. En mente de mi compa Gadiel, sí, man. ¿Y tú crees que haya sido una de las razones por cual estaba desagusto el vato? No, porque nunca lo hablamos con él, pues. Sí lo le dijimos una vez de carrilla, pero el morro ya andaba buscándole por otro lado, pues. Entonces ya tenía otros planes. Sí, ya tenía sus planes el vato. Y está bien porque ya no andábamos a gusto con el morro tampoco. Muchos problemas. Muchos problemas. Y a veces le pegamos rolas y echaba lo que él quería, pues. Y a veces, pues, ya ves, tú sabes. Están cantando cuando te piden una o tal vez se te olvida, pero ya que te pidan otra vez y otra vez, y por X motivo no la toca, pues, ya no sabemos si hay uno. Pero sí, sí, en la última tocada que tuvimos sí nos pidieron unas rolas y yo creo que por, no sé si tenía amar a la garganta o no sé por X motivo, pero no pudo cantar las rolas que le estaban pidiendo y, pues. No, sí, y más en esto, pues, este negocio, pues, es, estamos para complacer a la gente. La gente está contratando a ti y. Y el morro es una, es un músico bien, bien bueno, la neta. Es lo que tiene. Pero como persona es una basura, la gente se puede decir, viejo, con todo respeto. No, pues, sobre, pues, ese pinche tema, pues, de todo lo que está pasando con la agrupación, está, está un poco culerón, pues. No puedo hablar y, y, y dar mi opinión, la neta, porque, pues, no, no conozco. Es que hay dos lados, pues, siempre va a haber dos lados de la historia, pues. Y, 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 y quisiera guardar, you know, fucking judgment para no. Lo voy a traer para la siguiente semana, compa. No, no, compa, pero, pero estuvimos. ¡Qué pase, compa! ¡Qué pase, compa! No, compa, pero tuvimos, tengo talento, mucho talento. Y el morro sale, pues, cuando nos hicieron la entrevista diciendo, el nombre de Quinto Me lo pusimos porque el hijo de mi compa Marco nació. ¡Oh, entonces! Eso más está grabado. Eso más está grabado. Está grabado. Está grabado. Está grabado.